Un estudio dice que si se regulariza la situación migratoria de 12 millones de indocumentados, el crimen se reduciría y eso nos beneficiaría a todos. Solo con la acción diferida aprobada este año por el gobierno, habría 50 mil acciones delictivas menos al año. Lo dice un economista de la Universidad de Stanford en California, que estudió la amnistía que dio la administración Reagan en 1986 a cerca de 3 millones de personas. Y se apoya en datos del FBI que indican que a partir de esa legalización masiva hubo entre 80 mil y 320 mil delitos menos cada año. Un ejemplo son los robos, porque con documentos muchas personas tuvieron acceso a oportunidades en el mercado de trabajo y acceso a mejores salarios. Pero no es que el indocumentado sea propenso al crimen, algunos incurren en él, pero otros también son víctimas. Y como muchas leyes permiten a la policía averiguar el estatus migratorio de un sospechoso, los sin papeles denuncian cada vez menos delitos en su contra. Una razón más para pensar en la urgencia de esa reforma.